Buenas tardes a un especialista en finanzas internacionales. Primera pregunta, por supuesto, esto de lo que pasa con la infanta en España, lo que sucede en muchos países democráticos donde los delitos financieros se castigan. ¿Cómo lo ves en tu perspectiva? Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo, excelencia. Eso es muy sencillo. La gente, el nuevo orden internacional, no importa que usted sea infanta, quien quiera. Usted cometió un delito, usted lo paga. Así de simple. Y el mundo financiero se presta mucho para delitos, con los paraísos fiscales, con las cuentas bajo otros nombres, con las influencias de los gobiernos de la corrupción. Claro, también participan. Perdón, también los gobernantes participan. Y también hay una cosa, si no hay regulación, no hay control completo, siempre pasa algo, siempre hay alguien que se quiere apropiar. Y aparte de eso, también lo que es la codicia humana, la cual no puede deslastarla usted del ser humano. Por eso dicen que hoy en día la corrupción, tú has trabajado con banca internacional, hay una serie de delitos que hay que frenarlos. Sí, claro. Y ahí entra todo lo que es el lavado de dinero. El lavado del dinero, también el financiamiento del terrorismo. Claro. Todo eso está vinculado a lo que es narcotráfico o terrorismo. Todo eso ahora es un delito. Y los bancos tienen capacidad para detectar. Sí, claro, hay bancos que sí tienen mucha capacidad. Además hay normas, tanto tratados internacionales como normas de la propia banca. Y como asesor financiero, uno tiene que llenar una serie de test para poder aplicar negocios. Y si usted no cumple con eso, pues le pueden suspender la... Pero siguen habiendo, por ejemplo, paraísos fiscales donde la gente va de todo tipo de impuestos, todo tipo de... Tiene paraísos fiscales en muchas partes. En Andorra. Claro. Tiene Andorra, tiene Leichten, tiene las Islas Seychelles, tiene lo que sería el más cercano a nosotros, que es el que está aquí en las Islas del Caribe. Islas Caimán. Y en las Islas Caimán. Son gente que va... Sí, pero eso... Y eso existe por algo. Ahora, siendo la corrupción, en el caso de México hemos visto cómo está vinculado el gobierno con el narcotráfico y con el terrorismo, atenta contra la propia democracia. Y estamos viendo el caso español donde han sancionado a gente del Partido Socialista, del Partido Popular. No, oye, perdón. Y hasta pusieron a alguien para eso, que es la señora Pantoja, que se suponía que eso no... Una figura pública. Una figura pública. Y eso fue para mandar un mensaje. Pero también hay corrupción de parte de alguna gente. No, claro, evidente. Pero ella decir que no estaba vinculada, no. Si tú disfrutaste de la fiesta, tú vas también. Ahora, en países, tú has trabajado también, la última vez que estuviste aquí, hablaste del OPEP, por cierto. Habías señalado la situación que se había planteado. Pero lamentablemente, doctor. Yo no quiero decir esto, pero es feo. Porque realmente el OPEP, o los príncipes, o el emir, habló. Y como él sabe lo que está haciendo, y él está en su negocio, él dijo, ciérrame el chorro. Así coloquialmente. Arabia Saudita es la que está imponiendo las normas. Pero claro. Y Venezuela no se puede salir de la cuota. No, claro. No se puede salir porque no puede cómo producir. Pero no es que no quiera. No, es aparte que también hay un compromiso internacional que sería muy desagradable. O sea, salirse. Romper con una norma que es de toda la comunidad petrolera. Pero independientemente, ellos están controlando el mercado y ellos están sabiendo lo que están haciendo. Ahora, los países petrolera también facilitan ese tipo de situaciones de corrupción porque hay una riqueza fácil, ¿no? Pero bueno, siempre hemos vivido. Yo no sé si usted se acuerda, en Libia, el señor Gaddafi regalaba al final del año 5 mil dólares a todo el mundo. Era cierto. Yo fui embajador allí y vi no solamente eso, sino que ahora uno de los hijos acaban de escribir una cuenta de casi mil millones de dólares a cuenta personal. Pero hay una cosa. Seif Alinan Gaddafi, el hijo de él precisamente, vinculado con ese tipo de manejo raro de los dineros del Estado. Bueno, porque hay una cosa. Lo que es de todo no es de nadie, doctor. Y algunas veces también la diatividad debería ser, eso debe estar en manos privadas. Debería estar en manos privadas. Debería haber un sector medio que todo el mundo tuviera control de eso, como sucede en Noruega o en otros países donde usted tiene control de lo que está haciendo. No, y además caso en Noruega han utilizado el petróleo porque es un país productor de petróleo para futuras generaciones. Pensando en proyectos y en programas futuros también. Bueno, pero es que también entiende usted una cosa. Por eso es que yo hablaba lo que hablaba la otra vez. Entonces el príncipe, el emir, sacó su cuenta y dijo, bueno, yo tengo esta situación, yo tengo dinero en la chequera. Bueno, ellos tienen grandes reservas. Yo tengo grandes, bueno, uno de ellos, ¿se acuerdan cuando la crisis del Golfo? Uno dijo que financiaba la guerra, el de Kuwait. Si no es que tanto Kuwait como Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, porque tienen una gran capacidad financiera. Además han utilizado el petróleo para sembrarlo. Han creado otras estructuras. Pero ellos lo diversificaron. Ellos tienen una infraestructura donde han desarrollado un turismo. Lo que pasa que lamentablemente nosotros como que no. Bueno, habrá que aprender tarde o temprano estas cosas. No, ahorita hay una cosa, la esperanza. Porque a nadie le conviene tampoco que baje el petróleo, sobre todo el gobierno. No, perdón, hacia allá voy. Sí, porque a todos les interesa, a todos les interesa que suba el petróleo porque nos conviene, tanto al gobierno como a la oposición, para que la oposición, si quiere gobernar, tener recursos para financiar el desarrollo y el gobierno también buscar programas y proyectos para el país. Es bien, ¿todiste?, para plantear que porque bajó el petróleo alguien se cae. No, yo no puedo partir de esa base. Yo como aquí, yo estoy en este bote. No, claro, claro. Y en este bote me voy a quedar. No, claro, además. Y aparte de eso, Venezuela... Es un país con grandes recursos también. Pero por favor, es que Venezuela lo tiene todo. El problema es que hay alguien o hay algunos que no sabemos qué es lo que tenemos. Y como no sabemos qué es lo que tenemos... Bueno, el papel de la educación es fundamental y de la formación. Hay que hacer con lo que tenemos.